Hola chubichecas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser, bueno, voy a entrar aquí en Lifeboat, ¿vale? Y como habéis visto han actualizado ya el juego, así que lo que vamos a hacer simplemente va a ser... Bueno, simplemente vamos a estar mirando un poco la nueva actualización de este servidor, ¿vale? Han actualizado Skyblock, que han puesto una dimensión del Nether y que puedas meter más islas La primera vez que entro, ¿vale? Esta reacción va a ser totalmente pura, así que nada Eh, vale, lo primero que vamos a hacer es este cofre Voy a... claro, necesito 745 Minecoins, es decir, tienes que pagar dinero de verdad, 5 euros Pues vaya, me esperaba algo, algo que portara algo el juego Ah, vale, este cofre te vende las cosas automáticamente Claro, 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 vale Pues nada, no está mal, no está mal La pregunta es, eh... me podré yo craftear uno desde el juego y... y joderos En plan... o sea, claro Yo podría coger un cofre de Len, ponerlo en mi granja de cactus y luego hacer que eso vende automáticamente Lo dudo porque seguramente este... este bloque tenga su propia ID Y sea un bloque aparte, incluso con una Doom Así que nada, eh... pedazos sonido moto, tío, todo el día pasando la moto, de verdad Bueno, eh... vale, lo... lo primero que quería ver es un poco el Nether Que es lo que han añadido en esta actualización Y lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, añadir un poco un pequeño lobby al Nether, ¿vale? Eh... como veis, la granja de Creepers, pues genera un poco Y, bueno, tenemos por ahí todas las granjas Y la verdad es que el Overwall ya está un poco saturado Y quiero hacer ciertas granjas que... la verdad es que en el Nether Eh... no... o sea, no requieren de agua estas granjas Y las podría hacer perfectamente en el Nether Así que es lo que voy a hacer Entonces... ¿esto para qué sirve? Save... save position a spawn O sea, supongo que ahora me muero y he spawnado justo ahí A ver, pues nada, eh... ¿dónde... dónde coloco yo el spawn, tío? En plan... vamos a colocarlo aquí, venga Lo coloco aquí, donde la granja de cactus Y... a ver, a ver, a ver... Eh... save position Vale, perfecto, pues nada Eh... auto-sell chest Reset island, change island Vale, para eso tengo que comprarlo Que cuesta dinero de verdad Vale, eh... los spawners los han vuelto a poner Por lo que estoy viendo Eh... ya os digo Eh... voy a tener que comprar unos cuantos spawners de creepers Para... para un futuro Porque quiero... quiero hacer una pequeña granja de creepers Eh... no es ningún secreto, la verdad Ya lo he dicho Y... a ver Trader items No sé si se... no sé si se puede hacer Eh... pero bueno Vamos a guardar este spawner Que no lo... no lo voy a usar ahora Eh... ¿dónde está? Creeper spawners Vale, pero estos son los que conseguí sin... Vale, a ver Eh... ahí estamos Vamos a separar este creeper spawner de aquí Lo voy a juntar con... eh... ¿dónde están los demás? Ah, claro Lo he metido aquí dentro Lo voy a meter aquí Exacto A ver... ahí Ahí estamos Y ahora lo que voy a hacer Va a ser... bueno Me voy a hacer... me iba a hacer el portal nether Pero no sé si hacerme primero el portal nether Y luego limpiarlo de la granja O... o al revés A ver, primero vamos a hacer el portal nether Que tengo... tengo ganas Vamos a comprarnos aquí la obsidiana Dieciséis bloques... Sí... sí, venga De una Dieciséis bloques No sé si tendré aquí mechero Eh... me lo voy a... no Lo tengo justo ahí Iba a decir Me lo voy a tener que craftear Pues nada Eh... lo tengo ya Y la obsidiana O sea, el portal no sé dónde ponerlo Lo pongo en el centro, ¿no? Tal cual Como que... En la isla del nether También va a estar en el centro Porque seguramente spawnee con una... Con una isla Eh... espero vaya Eh... pues va... va a ser un poco en plan lo mismo, ¿no? Eh... los dos con una... con una islita ahí to' guapa Y venga, ahí estamos con el portal Lo abrimos Y... entramos ¿Vale? Entra instantáneamente Y esta es la isla Vale Eh... vale Un poco con lo que... Joder... este... este luto es un poco una... una mierda, ¿no? Con todo respeto, pero... Eh... bueno Al menos tenemos como utilidad La soul sand El nether quartz Y... y la nether war Porque lo otro es basura O sea, sí que es verdad que voy yo muy avanzado Y que para un jugador nuevo Pues hacer esto Tal vez le cunde Y todo Pero bueno En fin Eh... lo que me gustaría hacer Sería hacer un lobby A partir de... de esa isla Eh... un lobby Un hub, ¿no? Por así decirlo Una... una zona central A partir de esa isla Y hacer lo mismo que he hecho aquí Expandirlo Y hacer... y hacer... pues eso Granjas A su alrededor, ¿no? Entonces... nada Eh... tiramos por aquí la... la tierra Aunque se ha quedado bugueada Ahora lo que voy a hacer Va a ser quitar todos esos spawners Así que no sé si voy a hacer un corto O un timelapse La verdad es que... Voy a hacer un... un pequeño timelapse Porque sé que... sé que tenéis ganas Así que voy a hacer un timelapse De cómo quito... Cómo quito los spawners Vale, voy a tardar un poco De hecho... eh... bueno El pico se me está a punto de romper Nada, cuando llegue de arriba Me... me compro un poco de madera Y tres diamantes Y me hago uno... uno propio A ver, vamos a intentar... Hacerlo perfecto el tiro Avanzamos un poco Y... vale, tiramos La... la voy a meter, ¿no? O sea... me voy a quedar justo ahí Perfecto Vale, pues ahora me voy a comprar unos bloques aquí de... De... hojas Vale, para... para que... Porque se quitan fácil y tal Y... voy a... voy a subirme ahí arriba A ver... cogemos aquí... venga Las hojas Compramos aquí 16 hojas Con 16 yo creo que vamos... eh... tenemos suficiente Avanzamos un poco Rompemos aquí hojas ¿Veis? Como se rompen así de fácil Perfecto Ahí estamos Le damos Bueno, ha caído una manzana No pasa nada Y ahí estamos Vale Y ahora lo que tocaría sería romper esto Pero lo vamos a hacer con esto A... Bueno... Primero vamos a... a comprar el pico Y nada Eh... os dejo ya con... con el timelapse Ahora sí que sí Y... bueno Nos vemos una vez haya terminado ¡Gracias! 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 Pues nada Eh... ya he quitado todos los spawners Vamos a entrar ahora... ahora al Nether Uff... tengo ganas de empezar a hacer reformas, eh Vamos a... lo primero que voy a hacer va a ser poner unos cuantos cofres Eh... rodear esto Convertir esta zona de isla en un... en un cuadrado No tiene por qué ser simétrico De... de hecho voy a intentar que no sea simétrico Para darle un poco de... de... Para que no todo sea, pues eso, tan simétrico, ¿no? No... a la hora de expandir Porque tengo una idea de expandirlo en plan Que la isla sea como... un pequeño agujero, por así decirlo Que esté más hondo que todo lo... lo demás, ¿vale? Así que nada, voy a empezar a construir Eh... os voy a dejar con un timelapse Voy a construir con... con mármol Voy a construir con... bueno, con bloques de oro Ahora gente, eh... se me ha parado antes la grabación No pasa nada Eh... lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente Entrar al nether, ¿vale? Eh... lo que estaba diciendo Pues que voy a construir con mármol y tal Eh... la verdad es que se ha cortado Lo malo es que entro ahora Y me pasa esto, tío Me he muerto ya dos veces Y... me pasa esto En plan... me teletransporto justo a otro lugar Y no sé por qué pasa esto, tío Vale... ya estoy aquí, ya estoy aquí Simplemente... eh... si os pasa esto Spawneáis y lo primero que tenéis que hacer Es colocar bloques rápido, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a craftear aquí cositas Voy a craftearme unos cofres Eh... voy a... a ver ¿Aprendes a craftear, por favor? A ver... a ver, joder, tú Eh... vamos a craftearnos aquí unos... Esto no estoy siguiendo yo, eh, lo juro Eh... y no se me craftean Pero bueno, ahora crafteamos los cofres Y vamos a guardar aquí los ítems Y voy a empezar con el timelapse, ¿vale? De... del hub, ¿vale? Voy a hacer un timelapse que no sea demasiado rápido Para que lo podáis ver poco a poco Y... además como que va a ser una construcción Medianamente pequeña No sé cuánto tiempo me voy a tirar Seguramente me tire una hora o así Porque... porque soy mucho de construir un poco No me termina de convencer Seguir construyendo, probar, probar, probar Porque además como que tampoco sé demasiado de construcción Pues... siempre estoy haciendo 15.000 pruebas ¿Vale? Eh... lo siento Ya intentaré mejorar en un futuro en cuanto a construcción Pero por algo se empieza Así que nada, eh... lo que voy a hacer ahora Va a ser un bordecito Eh... que rodee aquí... La... la isla en plan... Esto es lo... lo original, ¿no? Aquí es de donde proviene esto No sé si hacerlo ya directamente con escaleras O hacerlo con bloques de cuarzo Yo la verdad es que... Hmm... creo que lo voy a hacer con bloques de cuarzo Vamos a rodearla, ¿vale? Y justo en el momento en el que... Termine de rodearla Va a empezar el... el timelapse, ¿vale gente? Entonces ponemos por aquí bloque de cuarzo Ahí estamos, la rodeamos Y... venga, estáis preparados Porque el timelapse empieza en 3, 2, 1... ¡Empieza! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esta mierda, tío? En plan... a ver... Ponemos un bloque por aquí... Y... y me caigo. Es que soy tonto. Es que soy tonto, tío. Es que soy tonto. Y... 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 ¡Gracias! 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 Es que nada, es que no me teletransporto ni pero el portal Esto es una broma, tío Nada, barra hub Nada, es que no funciona, es que se ha congelado el server Es que me cago en todos, tío Venga, otra vez ¿Vas a entrar o no? Llevo aquí Ah, es que Que literalmente no me funciona el servidor Lo que pasa, tío Llevo aquí 51 minutos grabando Y de repente no me funciona Yo estoy flipando, de verdad ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.